Entre todos los invitados de esta noche, Ángela, sumamos 550 años. Y el que ahora viene a este plató, que es uno de los mejores que hayamos tenido jamás, es el quinto hijo de una familia de 10 hermanos. Todos cantaban al principio, fundamentalmente en fiestas y en bodas, y se presentaban como los hijos de Antonio García. Pero había uno que estaba destinado a ser una estrella. Era Manolo Escobar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!